La Universidad Central del Ecuador estaría cerca de ser intervenida. Esto dado que las cesadas autoridades continúan en sus cargos a pesar de que el Consejo de Educación Superior dispusiera su reemplazo y que se convoque a nuevas elecciones. Posibilidad que se abre, pues así lo determina el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en la que se menciona que una causal de intervención es la violación o incumplimiento de, entre otras cosas, las resoluciones emitidas por el CES. Y es que la autoridad dio un plazo de 30 días para convocar elecciones, lo cual aún no se ha cumplido. Hemos recibido por parte de la Universidad Central el 27 de agosto, le dimos tres días para que responda un calendario, un cronograma para elecciones. Eso no implica que se haya convocado ya a elecciones y tampoco se dice nada sobre el cumplimiento de la otra parte de la resolución, como es la figura del reemplazo. Beltrán además asegura que las autoridades que continúan deliberadamente ejerciendo sus cargos podrán ser sancionadas. Frente a un incumplimiento de una resolución, eso de conformidad con el reglamento de la potestad sancionadora que tiene el Consejo de Educación Superior. Ahora, si la Universidad Central del Ecuador es intervenida, la autoridad explica que el proceso podría durar hasta dos años con posibilidad de prórroga. Una intervención que incluso estudiantes en días pasados solicitaron. No podemos cubrir lo que un consejo universitario que está presidido por una autoridad cesada permita que se estén retrasando procesos de titulación, procesos de los propios estudiantes que ingresan nuevamente a la universidad. En Ecuador, diez universidades han tenido que ser intervenidas. Y aunque aún se desconoce el futuro de la UCE, lo que sí se sabe es que el CES esperará a la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha sobre la apelación de las actuales autoridades a la medida cautelar que solicitaron y fue negada. Sentencia que podría mantenerlos en su cargo, pero que deberá ser conocida este lunes.